¿Qué tal gente? Aquí Leon en esta ocasión estamos en un vídeo bastante especial pues como ya vieron en la miniatura estaremos haciendo el unboxing de la edición de coleccionista de God of War Ragnarok. Es un... tanto extraño estar grabando así pero vamos directamente y igual de igual manera les estaré pasando algunos close ups mientras vayamos abriendo obviamente y checando todo el contenido es una caga bastante bastante grandecita miren creo que no hay necesidad de utilizar el cúter al final pero pues bueno dejen adelanto esta parte y ahorita continuamos con el unboxing. ok se abría de lado era más bien eso creo que ni siquiera hubo necesidad de utilizar aquí los objetos ponso cortantes de que pues bueno teníamos fácil acceso con estos nuevos stickers que le pone entonces que mejor que se queden así y vamos a ir abriendo ehh checando es medio complicado dejen como maniobraré con esto creo que así debería de poder sí 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 está algo pesadito eh vamos abriendo creo que ya lo puedo poner de lado para sacar lo más fácil como referencia si ustedes son coleccionistas así como de... eh... de cosas de playstation es todavía incluso más grande que la edición de... de... de horizon justamente tengo aquí también al lado y lo estoy viendo eh... la caja no tiene creo que la... la gran cosa eh... simplemente nos muestra el... el contenido un poquito de lo que podemos esperar pero pues bueno eso ya lo vamos a checar ahorita que es la idea que lo vemos en vivo eh... el... los motivos que tiene ahí del... del juego están bastante chidos creo que se abre como cofrecito al parecer la verdad es que no he visto ya ningún otro unboxing realmente me estoy esperando incluso el oficial de playstation porque creo que por ahí llegaron a subir un unboxing oficial de esta colección en... en el canal de playstation pero no... no lo vi me quise esperar a... a checarlo por mí mismo y estoy siendo súper cuidadoso si me tardes porque estoy siendo súper cuidadoso siempre me gusta como que... no va a ser que termine yo rompiendo algo o así eh... digo realmente es... está duro pero es cartón no deja de ser eh... cartón de entrada uff... de entrada con que comenzamos eh... déjenles muestro le digo al final ya haremos este... estarán viendo unas pequeñas tomas más cercanas de que es lo que trae pero primero tenemos aquí el steelbook eh... que como ya va siendo costumbre lamentablemente no viene el juego recuerdo por ahí viene contenido digital este... descargable para que... lo podamos cambiar viene por ahí una armadura de nieve para Kratos y una armadura de nieve para Atreus y... pues de ahí en fuera viene un tema para playstation 4 unos avatares un libro de arte digital el juego viene de manera digital para play 4 y play 5 eh... banda sonora y armadura de valle para Kratos armadura... empuñadura de hacha de valle oscuro y empuñadoras de cuchillas también también un atuendo de valle para Atreus entonces realmente ahí... ahí pueden checar los códigos pero pues seguramente eh... ya los habré cambiado para el momento en el que esté eh... subiendo este video eh... de manera irónica vienen incluso una ran... viene doble ranura para discos pero... eh... insisto... eh... un poco... lamentable que desde hace rato ya no vengan con este... pues bueno con... con el disco como tal ahora tenemos aquí las figuritas dos de las principales figuritas que vienen déjenme abrir una creo que las dos son completamente... no... si son diferentes pero realmente diferentes de... de manera muy 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 leve son muy parecidas déjenles... las vamos abriendo para checar... eh... qué es lo que tiene aquí la pueden ver la otra es igual pero insisto ya ahorita estarán viendo también algunas... al final haré unas... unas tomas ya ahí matonas en la edición eh... otra vez ya que es mero... mera resina, mero plástico eh... bonitas, eso sí, detalladas eso sí es algo importante viene... vienen dos... y... ¿qué tenemos por aquí? tenemos un pequeño... una bolsita, un pequeño pouch vamos a ver qué es lo que trae insisto... ni yo... ni yo me puse a leer lo que trae realmente pues realmente todo lo estoy descubriendo lo estoy descubriendo aquí con ustedes está bonita la bolsita eh... digo no es la gran cosa pero... es ahí... para... guardar... guardar tus monedas de oro ahora qué tiene adentro ahora qué tiene adentro oh... tiene lo de los... hey... los daditos estos... están bien... bonitos... son la onda... ah... estos sí son como de maderita pero... a ver... es madera o solo es como... plástico... no... creo que solo es como... como un plástico resina pero tallados de manera que realmente parece madera están bien... 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 bien chidos... voy a tratar de pasar ahí... eh... un poquito cómo se ven... ah... es que no sé si está alcanzando... captando... correctamente... pero están muy... muy... muy buenos... y me imagino que ya serán un tantito más simbólicos... dentro del juego... eh... esta... 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 me gustó eh... me... y vienen en... en su bolsita... esto está muy... muy chido... voy a dejarlo también por aquí... y... vamos a ver qué más es lo que... qué más tiene... creo que... creo que aquí ya nada... creo... uy... miren... lo tenía... lo tenía al revés eh... arriba solo va esto... y... aquí... hola... esto sí está bien chido eh... esto está muy chido... mira nada más eh... el empaque aunque sea... uuuu... aquí viene lo mejor... el empaque aunque sea les digo... mero... mero cartón... o sea... viene ahí como que imantado... de ciertas partes... como para que se pegue más rápido... creo... y ciertas cosillas... entonces... si bien es en un material... que insisto... es meramente... cartón... está muy bien hecho... o sea... chequense todos los detalles que trae... me late que el empaque... también esté bueno... o sea... que no nada más sea como que... cubierta y ya... sino que... sí se esmeraron como que... en... en hacer todo... y... pues bueno... vamos a ver obviamente... ala... 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 sí está pesadito eh... casi tan pesado... como mi... ala bestia... a ver... déjenlo... voy a sacar de aquí... uff... 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 miren nomás gente... miren nomás... déjenlo... estoy haciendo un rollo... aquí es que... bien incómodo... hacer unboxing de aquí... más de una edición... tan grande... miren nomás... dos manos... dos manos banda... eso que estoy manón eh... está muy chido eh... ahí viene... viene ahí... como que... con ciertos plastiquitos... que no se los voy a quitar... por ahora... sí es... es... eso sí... es importante mencionar... no hay... pero... yo creo que sí... tener algo como... para que hacerlo... le pusieron relleno... para que se sienta... bien como el Martín... y no nomás... como que... le des el jalón... o sea... sí se siente que... si te metes un madrazo... con esto... sí... sí te deja de idiota... entonces... eh... insisto... ya estarán viendo... algunas tomas ahí... matonas de todo lo... lo que estamos viendo... pero sí está muy chido eh... está muy 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 detallado... entonces... eh... nada nada... seguramente les estaré pasando muchas... muchas tomitas en este... en este momento... pero está... muy 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 chido... vamos a ver si no se me pasó absolutamente nada más... dentro del... creo que no... creo que eso es todo... creo que eso es todo lo que trae... eh... es que la caja está súper chida... o sea... incluso la puedes ahí... si llegas a exhibir el martillo... si llegas a poner... el martillo exhibido... incluso la caja te queda muy chida... como... casi casi... para que tú guardes otras cositas... que puedas tener... porque esto de las puertitas... que te... insisto... estén como imantadas... y tiene buen soporte... no para meter algo tan pesado... pero sí para meter algunas cosillas... eh... un pequeño mueblecito... que está... bastante... bastante... bastante chido... y... pues nada gente... simplemente comentarles... que estoy muy contento... eh... definitivamente creo que estas... eh... a estas alturas... del... del juego... eh... eh... como recomendación final... pues en cuestión de ediciones especiales... creo que... eh... habrá algunos que se les hagan caros... algunos que se les hagan baratos... pero definitivamente cuando es una serie que te gusta... eh... pagas más por la experiencia... y como tal tener... eh... la colección... eh... cosas... objetos... un tanto únicos... y definitivamente God of War es una de mis... de mis sagas favoritas de todos los tiempos... eh... por mucho... por mucho... en su momento... sí... prácticamente creo que de God of War no se me han pasado absolutamente ninguno... desde Play... eh... incluso los portátiles... eh... todos los... las pequeñas cosas raras que han salido por ahí... spin-offs... los hemos jugado... pues bueno... recordarles que también estaremos jugando Ragnarok completamente en vivo en mi canal de Twitch... por si quieren... eh... darse una vuelta... ir viendo qué tal va el juego... esta es esa clase de juegos que si no paro hasta conseguir el 100% todos los trofeos y demás... no sé si vaya a ser guías o algo así como hice con God of War 1... posiblemente... eh... ya lo veremos... pero definitivamente al inicio quiero disfrutarlo completamente solo y ahí en vivo con ustedes en Twitch... siganme por allá... eh... cuéntame qué tal les pareció... adquirirían ustedes la edición especial de qué juego están esperando... una edición coleccionable... grandísimo título... muy 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 buen juego... estoy muy contento con esta adquisición... me gustó muchísimo... más que la de Horizon... la de Horizon también me había gustado pero... creo que esta... con esta sí se la volaron eh... bastante bastante buena... por ahora me despido gente... yo fui León... eh... los invito a que me sigan por el resto de mis redes... y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!